Hola chicos y chicas de youtube Bueno, hoy les tengo con un nuevo tutorial Que es un tutorial para hacer este blend Este blend me lo pidieron varias personas Y bueno, para este blend van a ocupar 16 17 imágenes Ok, dos tienen que ser Uno tiene que ser de medio cuerpo Y otro de cuerpo completo Esto tiene que ser a fuerza Que van a ser los png centrales Las demás imágenes no importan Y bueno, también les voy a dejar los recursos En la descripción para que se los descarguen Que son estos Ok, son todos estos Y bueno Van a abrir un nuevo documento de las medidas de un blend Que en mi caso yo las hago De 600x600 Para el fondo van a elegir Una imagen, en mi caso esta Y van a ir a la herramienta marco elíptico En estilo proporción fija Y van a hacer una selección del rostro o algo así Van a pasar esa selección al blend Y la van a redimensionar Yo la dejaré así Lo van a duplicar con control J Y van a pasar la capa duplicada por debajo En la capa duplicada Le van a agregar Le van a agregar una sombra paralela Y la van a dejar así Una sombra interior E igual la dejan así Un bisel y relieve Y en el contorno de resplandor Van a agregar esta forma Ok Y van a agregar igual un contorno Con esta forma Una superposición de color En mi caso yo agregaré este gris Y darán ok Después van a dar control T Y van a hacerlo más grande Lo van a redimensionar Yo lo voy a dejar de esta manera Y a la imagen original O sea la que no tiene nada Le van a dar doble clic Van a agregar una sombra paralela Y una sombra interior Después pueden juntar estas capas Si ustedes quieren Si no La pueden dejar así Yo las voy a juntar Van a dar control T Y lo pueden hacer más pequeño Yo lo voy a dejar así Después van a ir a otra imagen Y van a pasar la selección O van a hacer una selección nueva La van a pasar al blend Y van a redimensionar igual Van a duplicarlo con control J Van a pasar la capa por debajo Y bueno van a hacer lo mismo Yo le di Yo pegué el estilo de capa Solamente que yo le voy a cambiar el color aquí Y pondré este azul E igual lo van a hacer más grande Así Y a la imagen original Le agregan sombra paralela Y sombra interior E igual pueden combinar estas dos capas Esta imagen la van a acomodar así Estas dos juntas Y pueden combinar e igual Estas dos imágenes Yo las voy a hacer un poco más pequeñas Y las voy a acomodar por aquí Bueno primero las van a duplicar con control J Van a dar control shift U Y las van a pasar por abajo Van a dar control T Clic derecho Voltear horizontal Y las van a pasar por debajo Bueno yo lo voy a hacer así Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran También lo voy a voltear vertical Ok Así Y ya voy a combinar estos cuatro círculos Y estos cuatro círculos los voy a ir duplicando Hasta llenar todo el fondo Después de los recursos van a pasar la capa 3 Copia Que es la primera capa Y la van a acomodar En donde ustedes quieran Y van a dar control U Colorear Después van a ir a los recursos Y pasan la capa 1 Que es esta textura Y la ponen en modo normal Y le suben la opacidad Ok Esta textura van a rellenar solamente Esta parte que estoy marcando Ok Esta Que para esto van a ocupar seis imágenes Ok Bueno yo ya he explicado como se rellena Una textura Pero lo explicaré de nuevo Bueno yo aquí tengo separadas mis seis imágenes Como mis imágenes eran HQ Fui a imagen Tamaño de imagen O control alt Q Y palomía de restringir proporciones Y puse aquí un valor Y di ok Y se me redimensionó la imagen Más pequeña Y bueno Ustedes van a hacer eso con seis imágenes Yo ya lo hice Van a ir aquí a Donde tiene la textura La pueden llenar aquí en el blend O en los mismos recursos Yo la llenaré aquí Y bueno Van a ir a la herramienta varita mágica Que se encuentra aquí Ok Y bueno Van a dar click Van a tener Están Van a estar posicionados en la capa de la textura Y van a dar click en cualquier de estas figuras Ok Yo daré click en este círculo Y se me hace una selección Pero no queda bien Ok Aquí a mi me quedan bordes sin seleccionar Entonces Voy a ir a la herramienta selección rápida Y me voy a asegurar De que aquí esté Cliqueado el agregar Y voy a dar un click Y ya se me va a seleccionar bien Todo Ok Esta selección la voy a pasar Con la herramienta marco rectangular A la imagen Por ejemplo aquí así Entonces Yo voy a dar control C Y voy a dar click aquí Y doy control V Y así se va a pegar la imagen Ok Y para hacer una nueva selección De nuevo van a dar click En la capa de la textura E igual van a ir a la herramienta Varita mágica Hacen click En otra figurita Si no se selecciona bien Eligen la herramienta selección rápida Y dan un click Eligen otra imagen Y esa selección la pasan con Herramienta marco rectangular Dan control C Control V Y así van a ser Con todas las demás imágenes Hasta llenar Toda la textura O bueno esta parte Ok Y bueno yo aquí ya terminé De llenar esta parte Y van a combinar Las capas Que son solamente la imagen O sea esto Y bueno yo ya voy a eliminar La textura Y me va a quedar algo así Ok Van a redimensionar Esta parte La van a hacer un poco más pequeña Yo la voy a dejar así Y la voy a colocar en esta esquina Van a dar control J Control T Clic derecho Voltear horizontal Y la van a poner En la otra esquina Combinan esas capas Le dan control J Control T Clic derecho Voltear vertical Y la colocan en esta esquina Ok Y les quedará algo así Combinan esas capas Y esta capa La van a poner en modo aclarar O bueno en mi caso La pondré en modo La pondré en modo oscurecer Y le bajan la opacidad Yo lo dejaré en 60 Van a dar doble clic en la capa Y van a agregar una sombra paralela Y le bajan la opacidad Y una sombra interior E igual le bajan la opacidad Después van a pasar De los recursos Van a pasar la capa 3 Que es esta cosa Y lo van a colocar Por aquí Ok Van a dar control U Y colorear Y bueno Después pasan de los recursos El grupo 2 Que está marcado con rojo Las capas Lo van a pasar Que es esta cosa Y lo van a poner Lo van a poner por aquí Después van a abrir el grupo Y esta capa Que tiene una superposición de color La van a eliminar Y bueno Van a ver que aquí tiene una foto Entonces Van a elegir ustedes Una imagen En mi caso esta La van a pasar Y van a redimensionar Si ustedes quieren Van a dar clic derecho Crear máscara de recorte Y les va a quedar Algo así Yo voy a rotar Un poco Y las capas De abajo Le van a dar doble clic Y van a cambiar La superposición de color En mi caso Yo aquí pondré Gris Y del otro lado Ok Del otro lado Pondré Este Azul Así Y bueno Ya Pueden juntar Ese grupo Y lo van a poner en Luz focal Así O un modo que Les quede mejor Yo lo dejaré En modo oscurecer Ok Después van a pasar La capa 9 Y la van a colocar Aquí arriba Van a elegir una imagen Y van a Redimensionarla Van a dar clic derecho Crear máscara de recorte Combinan esas capas Y lo ponen En modo superponer Y le bajan La opacidad Yo lo dejaré En 70% Bueno yo lo cambié Aquí a modo Luz suave Después pasan La capa 10 Y la van a acomodar Por aquí Van a elegir Otra imagen Y la van a pasar Van a dar Control T Y redimensionan Así Dan clic derecho En la capa Y crean Máscara de recorte Después Duplican La imagen De nuevo Dan Control T Clic derecho Voltear horizontal Y esta capa La pueden hacer Más grande O más pequeña En mi caso La haré más pequeña E igual Dan clic derecho Crear máscara de recorte Y con el borrador Van a borrar Lo que les tape Así ok Combinan esas capas Y lo ponen En modo trama Y si quieren Pueden bajar la opacidad Yo así lo dejaré Después pasan La capa 11 Copia Y la van a acomodar En todo el blend Así Van a dar Control U Colorear Y Yo lo dejaré Así Esta capa Ya está En el modo Que debe ir Y en la opacidad Después van a pasar La capa 5 De los recursos Y la van a acomodar Por aquí Esta no No la van a cambiar El color No es necesario Solamente La colocan así Y después de esto Van a colocar Lo que son Los pnj Bueno primero van a pasar La imagen que va a ser De medio cuerpo Y la van a redimensionar Y después pasan La imagen de Que va a ser De cuerpo completo Van a duplicar La capa del png De medio cuerpo Y la de cuerpo Completo Y la van a pasar Por debajo Van a juntar Esas dos capas Y les van a dar Doble clic Van a dar Una superposición De color En mi caso Agregaré un gris Van a agregar Una sombra paralela Y una sombra interior Y lo van a mover Hacia un lado En mi caso Así Bueno la duplican Igual con control j Y la mueven Hacia el otro lado Así Igual dan doble clic Y cambian La superposición De color Van a dar En la primera capa Que es de La que posee yo Color gris Van a ir a filtro Estilizar Viento En método Van a elegir Vendaval Y desde la derecha Y van a dar Control f Las veces que ustedes quieran Después en la otra capa Igual van a filtro Estilizar Viento En método Vendaval En dirección Desde la izquierda Dan ok Y dan control f Las veces que ustedes quieran Van a combinar Esas dos capas Y ya que estén combinadas Van a agregar Una sombra paralela Y le van a bajar La opacidad Una sombra interior Y igual le bajan La opacidad Un bisel y relieve Con este contorno Después van a ir A sus imágenes Y van a ir A la herramienta Marco Marco rectangular En estilo proporción fija Y van a hacer Una selección Algo así Y la van a pasar Y harán lo mismo Con otras Dos imágenes Que en total Les queden tres Van a redimensionarlas Estos cuadros Los van a Bueno yo por mí Los voy a colocar Encima de todo Y los van a acomodar Así El primer cuadrado Lo voy a acomodar Por aquí El segundo Lo voy a acomodar Aquí Y el tercero Por aquí Van a combinar Los tres cuadrados Y van a darle Una sombra paralela Una sombra interior Y un trazo De dos Y eligen un color Y bueno ya Esto va a ir debajo De los pngs Y de la superposición De color Lo van a duplicar Con control j Van a dar control t Clic derecho Voltear horizontal Y lo colocan Del otro lado Dan doble clic En la capa Y van a cambiar El color del trazo Después van a pasar La capa Seis de los recursos Y va a ir aquí Van a darle doble clic Y van a eliminar La superposición de color Y van a dar ok Van a elegir La última imagen Que les queda Que en mi caso es esta Van a redimensionar Van a dar clic derecho Crear máscara de recorte Y combina las capas Y va a ir en modo aclara Ahora pasa la capa siete Que esta va a ir Por aquí Y van a dar Control U Y colorear Y por último Pasa la capa ocho Que esta va a ir Por encima de todo Y bueno Ya esta en el modo Que debe ir Y la van a colocar Por aquí ok Y bueno Esto es todo el blend Ya lo que sigue Es poner un texto Un action O un pc Y bueno Así les va a quedar Espero que les haya gustado Y hayan entendido todo Si no entendieron algo Comenten Y bueno Eso es todo Bye